¿Por qué será que cada vez que te miro Te haces de rogar y de coraje Yo me trago mi subido Estás bonita y eso no lo niego para nada Pero en veces me tratas como nada Cuando tú quieres Solas ya me arrimas, me confundo Porque el rechazo me lastima Mis sentimientos, siempre te los he dicho Y tú no vas por andar con tu capricho Me la pones muy difícil La situación, por esa es la razón Que te escribí esta canción Para explicarte y que entiendas muy claro Que el día que te decidas tú dime y yo te aclaro No sé por qué lo tienes que pensar tanto Dime, ¿vale la pena si me aguanto? Te decides porque ya no puede más mi corazón Y ya no quiero tu razón A dos bloques de mi casa Conozco una morena Todos mis compas la conocen A ella, con ellos Se porta un poco seria Y conmigo, tal vez me preste alguna feria Me encanta, pasearme por su casa De todas sus amigas Ella es la que más me pasa Pero siempre, ¿qué le digo? ¿Qué onda es cuando? Sonríe, y me dice No es pa' tanto Te digo, si la miras te enloqueces Porque a esta nena Le he tratado ya por meses Y sus ojos, están como los quiero Se me hace que esta morenita Cayó del cielo Yo quiero que ella me deje pasar Y deje ya de hacerse del rogar Sé que quiere Pues también se pone roja Le tendré que dar por otro lado A ver si no se enoja ¿Qué más quieres? Ya la he tratado de todos modos Tu manera, el mío, no, nada No quieres nada Te iba al McDonald's Compré un Big Mac Ojalá Todavía no quieres nada No seas fresa No seas naca Por elevarme te la pasas Laticando, preguntando ¿Qué con cuántas otras ando? Eso no es para que tú te preocupes Que tú traes otros Colgando es lo que sufre Se me hace que contigo ya no puedo Prefiero tener nada Mejor solo yo me quedo Porque no buscas a alguien más Para ser menso Y así Esto yo ya no lo pienso Cada vez al preguntarle Me sale con cada excusa Y yo imaginándome otra cosa Más sabrosa Es difícil Pero con ella me conforto A veces pienso ¿No será que tiene otro Que la ande enamorando Y conquistando como yo? Pues un poco más cuidado Si la neta tienen odio Y si no Pues a ver cómo le haré Porque esta chica De nuevo tiene que caer Que con cuánto Siempre responde Quizá 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 Gracias.